La vitamina E es un componente esencial para el desarrollo de las personas, más si se trata de la vitamina E que desde Anesbaz promovemos. Se compone de tres elementos, E1, educación, E2, empoderamiento, E3, emprendimiento. La suma de las tres es mejora la capacidad de las personas de ser las dueñas del cambio de su realidad. Desafortunadamente, millones de mujeres y niñas en el mundo son privadas de este nutriente esencial. Nuestro objetivo es que ninguna niña en Benin, Costa de Marfil, Ghana y Togo presente carencia de vitamina E. Consigamos este reto. Promueve y consume vitamina E. Dona ahora.